Así la puede vintero para que en el silueto Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho Ay, te cobre la bolita al ritmo de esta canción Que se vayan a hacer, que se alegre el corazón Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho Que la madre más ronona cuando se mira en el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!